Cabros, llegó el día esperado, hoy vamos a jugar contra el mejor de Chile Que pasa cabros, bienvenido a un nuevo video, aquí estamos nuevamente en mi canal Estamos listos para un video nuevo de Fortnite, aquí ya que le estamos dando duro a este juego Y traemos un 1 vs 1, si, yo contra un jugador top, acá van a estar viendo la cantidad de victorias en esta temporada en Chile En el regional de nuestro país y es espectacular, o sea este jugador, el que no se lo imagina Tú, yo, todas las personas que estamos viendo en este momento, este video y que van a llegar a esta publicación Que sean chilenas, no son mejor que este jugador, es que juega muy muy bien este juego Y yo tuve la dicha y la suerte de enfrentarme a él El sistema consiste así, patio de juegos, 1 vs 1, Diego Tecu, Brits Y ojo que está en juego, mi honor, tengo que por lo menos dar nivel Pegándole una bala, estoy feliz Lo único malo que pasó, que me pasó a mi cabros, es que el micrófono se me escucha así como a mí Algunas veces o la mayoría de las veces Bueno cabros y las personas que vienen por parte del Brits, bienvenido al canal Espero que se puedan suscribir, que apoyen a otro youtuber chileno que estamos en alza Vamos para arriba, somos una comunidad y bueno, soy un jugador de Fortnite Que se me da bastante bien y también de FIFA, que yo creo que es más muy fuerte Así que eso cabros, espero que disfruten del video y aquí está Ya, dale cuéntala Uno, dos, tres ¿Qué hueá? No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 nooo a ver primero fair play como ya lo estamos haciendo a la una, a las dos a las tres Oh, tenemos que bajar un punto guano. ¡Mamá! 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 ¡Mamá pete el fuego dentro! ¡Mamá para mí el mejor jugador en Fortnite! ¡Mota el puto! ¡Mota el puto! ¡Mira que no te veo una niña! Un trabajo con una jugada Mira, no estás con el tiro A ver si estáis ahí A ver, no sé dónde estoy Está ahí abajo mío, te escucho respirar ¿Dónde está ahí? Empiezo a caer así Empiezo a caer la tumba ¿Por qué me haces la cagaya así de mierda? Ah, sí, por acá No te aprovecharitures No te acabe Алman No, te puedo audiovisual Si es que sólo menciona Dentro de la estufa Encuentro algo El áudio ¡Suscríbete! No se lo acabaron Listo, sin material No Te ayudo Te chaciste, güey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!